Recientemente, Cuba enviaba a Perú una brigada médica contra la COVID-19. No es la primera vez. Lo hizo tras los terremotos de 1970 y de 2007 y en las inundaciones de 2017. Pero hoy, la prensa peruana escupe la mano solidaria de Cuba. El mundo oculto de los médicos cubanos titulaba el diario El Comercio, que repetía el guión de la Casa Blanca sobre la supuesta explotación de dicho personal cooperante. Pero, por ejemplo, ¿cuánto paga un joven, una joven de Perú por sus estudios de medicina? ¿Cuánto pagan en Cuba? El comercio se escandaliza, además, porque la isla obtiene ciertos ingresos por estos servicios. Con los que, por ejemplo, se pagan las becas de jóvenes de Perú que estudian gratis en la isla. Aunque sobre esto no digan ni media palabra.